en estos días seguramente que has visto muchas máscaras como esta decenas centenas miles has visto también disfraces e incluso un desfile en donde ha aparecido que participaba que desfilaba la muerte pero en realidad si pones atención detrás de cada máscara había un vivo el que creó las máscaras es un vivo los que participaron en el desfile son personas vivas de tal manera que son los vivos los que le dan vida a estos elementos un esqueleto una máscara no tienen fuerza no tienen movimiento en sí mismos ni la muerte tiene ningún poder la muerte simplemente es una limitación por eso cuando llega el momento en que morimos y los convertimos en un cadáver o en polvo no es la muerte la que nos va a dar vida la muerte recuerda es simplemente una limitación y así como nosotros los vivos dimos o damos vida a estas calaveras a estos disfraces a estos desfiles llegará el momento en que cuando llegue nuestro momento final dios el único autor y señor de la vida hará que de la muerte nosotros tengamos vida así que no te confundas por esta razón nosotros no damos culto a la muerte a la limitación sino tratamos de vivir el amor que es lo que verdaderamente da vida recuerda dios es el que te resucitará en tu momento final y es el que a nuestros hermanos difuntos los lleva a su presencia nuestra vida no termina en esto esto simplemente puede ser un juego o una diversión no lo crees